¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! En este vídeo voy a dar mi opinión acerca de un debate que no deja indiferente a nadie. Y es acerca de la Superliga. Ya sabéis que tanto el Real Madrid como los grandes clubes de Europa quieren hacer su propia liga, su propio formato, donde se dispute con los mejores equipos del mundo. Y la UEFA, Ceferin y la FIFA se oponen a todo esto. Hasta el punto que ahora comienza un juicio donde básicamente se va a ver qué va a pasar con este tema. Si va a acabar en buen puerto, si al final lo de la Superliga se va a quedar en el aire. Veremos a ver cómo va evolucionando la cosa. Pero lo que está claro es que a corto plazo no vamos a ver los resultados. Ya sabéis que un proceso de esta magnitud conlleva su tiempo. Dicho esto, voy a dar mi opinión. Y cada uno, por supuesto, puede tener la suya. Pero yo, por ejemplo, veo a mucha gente. Veo varias opiniones diferentes. Veo a gente que no le gusta este formato. Ya sabéis, lo miedo a lo desconocido. Un formato que pueda perjudicar a lo que ya está establecido como la Champions, como la Liga. Y otra gente que lo ve muy bien. Porque la FIFA, la UEFA y todo esto ya da asco de cómo se están cargando el fútbol. Y luego hay otra gente que piensa que esto es necesario. Pero al mismo tiempo como que le echa un poco para atrás la nostalgia de las competiciones como la Champions, la Liga Española, que a lo mejor pierda su valor. Esas incógnitas o ese miedo de, oye, y si a lo mejor ahora con la Superliga, el Madrid ya no juega nunca más la Champions y, por ejemplo, la Liga Española pierde un poco de valor. A ver, está eso, ¿no? Esa incertidumbre. Porque al fin y al cabo, esto todavía, yo creo que el formato de la Superliga se tiene que ir mejorando con el tiempo. Pero entiendo a esa gente prácticamente que quiere que esto suceda, aquella gente que no quiere que esto suceda, y aquella gente que entiende de que esto suceda y que es lo mejor, pero que al mismo tiempo tienen serias dudas. A ver, yo aquí, por ejemplo, quiero decir una cosa. Si el hecho de que a lo mejor la Superliga, si equipos como el Madrid, como el Barça, la Juventus y todo esto, participan en la Superliga y no en la Champions, es básicamente por culpa de la UEFA, por el calendario tan malo que hace. ¿Por qué? Porque hay veces que no se juegan partidos en condiciones y los partidos que se juegan son amistosos y cosas por el estilo para sacar una pasta. ¿Por qué? Porque a la UEFA, esos partidos que están haciendo ahora y con ese calendario tan malo, de, por ejemplo, la Supercopa de España en Arabia Saudí, el hecho de jugar un Mundial en Navidades, el hecho, por ejemplo, de que muchas veces hace partidos amistosos por el simple hecho de generar beneficios para ellos. Yo creo que se podría llegar a un punto en el que a lo mejor podría existir el hecho de que los equipos compitan tanto en una competición y en otra. Pero la culpa de esto es que la UEFA se opone a todo esto. Y yo entiendo que haya gente que pueda pensar oye, ¿y si el hecho de que la Superliga exista a lo mejor eso puede ocasionar en que adiós el Madrid en la Champions? Claro, porque el Madrid lleva 14 Copas de Europa. Básicamente es como su competición fetiche. La duda es, sobre todo en los madridistas, de, joder, ahora habría que empezar de cero, ¿no? Porque ya la Copa de Europa o la Champions, adiós, ahora tendría que empezar de cero en ser el equipo con más Superligas. En esto Florentino ya comentó al respecto de este tema, del chiringuito, diciendo que al ser una competición europea, esto se contaría como una Champions, solo que es un nuevo formato. Pero aquí sí es cierto que para mí, o sea, mi punto de vista, y el que tiene mucha gente, es, se perdería un poco la magia de lo que es la Champions, ¿no? Independientemente de la corrupción que haya, el hecho de que ya se perderían los partidos de eliminatorias, donde te lo juegas todo, de hecho esa es la magia, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay gente que se queja diciendo, bueno, pero es que partidos en condiciones, por ejemplo, un Madrid-Liverpool, un Madrid-Manchester United, o un Barça-Milan, o algo de eso por el estilo, lo malo de esto es que eso sucede a lo mejor una vez al año, y siempre y cuando estos equipos estén en las eliminatorias, ¿no? Que ahora con la Superliga, cada partido sería un partidazo, y en parte es cierto, los partidos pues serían brutales, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que la magia de la Champions se basa en eso, de que estos tipos de partidos suceden una vez al año, o muy pocas veces al año, y esa es la magia, ¿no? De que dos grandes equipos de diferentes ligas se enfrenten, y te lo juegas al todo o nada. Esa sensación de vamos a ganar hasta el final porque como tengamos un error lo podemos pasar muy mal. Eso yo creo que es lo bueno que tiene la Champions, y esa sensación de adrenalina, que sabes que como cometas un fallo tu equipo está fuera de la competición. Por eso siempre es tan difícil de ganarla, ¿no? Porque al mínimo error estás fuera. En cambio, por ejemplo, en la Superliga, aunque cometas un error, tienes margen de mejora para revertir la situación. Y esa es una de las incógnitas y dudas que tienen muchos aficionados. De, vale, la Superliga está muy bien, va a haber muy buenos partidos, pero al mismo tiempo, en el caso de que la Superliga exista y podamos decir adiós a la Champions, se pierde esa magia, ¿no? Esos partidos de al todo o nada. Y que el Madrid, por ejemplo, tenga que empezar de cero, a pesar de que se haya querido decir de que no, esto, si el Madrid gana la Superliga, se contaría como la 15, no, esto ya sería otro formato totalmente diferente. Pero ojo, que todo es que lleguen a un acuerdo y ambas competiciones existan. Pero ya sabéis cómo es esto. La UEFA y Zeferin van a querer hacer hasta lo imposible porque esto no se lleve a cabo y Florentino y todos los equipos que están de parte de la Superliga lo van a querer llevar a cabo. Yo lo que digo aquí es entiendo el formato, entiendo que esto es un bien para el fútbol porque se lo están cargando. Luego ya podemos entrar en cuestiones de si esto repercuta a los equipos más pequeños. Pero es que de todas maneras se están cargando el fútbol a día de hoy con Zeferin, los clubes Estado que cada vez tienen más poder y si no hay algo que pare esto, a lo mejor en un futuro también podemos lamentarlo. Por lo tanto, veremos a ver en dónde acaba esto y cómo acaba la cosa. Un saludo y nos vemos en el...